Les hago una pregunta antes de empezar con el vídeo. ¿Nos conviene comprar dólares a estos precios? ¿O nos conviene invertir los pesos, generar un interés y poder recomprar más cantidad de dólares? Vamos con el vídeo. Como hemos visto, el precio del dólar ha ido bajando en estos meses si lo comparamos con los picos de 330 y más que tuvimos hace un mes, un mes y medio atrás. Obviamente ha ido bajando o se ha mantenido dependiendo la semana. Entonces a uno le entra la duda de si invertir en pesos para generar un rendimiento y después poder comprar más dólares con esos pesos generados o directamente comprar dólares por si hay otra corrida alcista y el dólar se va por las nubes nuevamente. Entonces acá entran varias cuestiones especulativas, obviamente, a raíz de qué precio puede tener el dólar en determinada fecha. Yo les voy a dar una hipótesis, una idea que se me ocurrió, que es obviamente no, en realidad no se me ocurrió a mí, es lo que anda circulando por todas partes, y es que el dólar hasta finales de septiembre va a mantenerse sin presión al alza, ¿sí? Por diversas cuestiones, entre ellas el tema del nuevo dólar soja, ¿sí? Este nuevo precio de liquidación que tiene el agro para poder liquidar y poder así recibir un cambio bastante superior al que venía recibiendo, ¿sí? Estamos hablando a un tipo de cambio de 200, que es lo que cotiza hoy el dólar soja. Por lo tanto, se especula con que el precio del dólar no se mueva hasta el 30 de septiembre, que es el último día donde funcionaría este dólar soja por el momento, ¿sí? Entonces, es como que el dólar no va a tener presión, según esta teoría, hasta el 30 de septiembre. No está de más, esto no es ninguna recomendación de inversión, ni es para que vayan corriendo a hacerlo, ni nada por el estilo. Es simplemente para que lo analicen ustedes y sepan qué vía de inversión pueden llegar a tener si deciden bancar esta teoría y seguir adelante. Entonces, ahora bien, vamos a suponer que nosotros mantenemos esta teoría de que el dólar se va a mantener bajo o va a seguir bajando de acá hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué medio nosotros vamos a poder generar pesos? Obviamente utilizando la renta fija para evitar riesgos. Hay quienes lo puedan hacer también con renta variable, pero eso será tema aparte. En este video la idea es enfocarnos en la renta fija. Obviamente, y para mi forma de ver, lo más sencillo que tenemos hoy en día es abrir una cuenta en Mercado Pago, en algún broker, en Wallah, en cualquiera de estas billeteras donde uno puede depositar pesos y empiezan a generar un rendimiento. Obviamente estos rendimientos no son muy atractivos, están muy por debajo de la inflación, pero entiendo que es una manera sencilla de hacer tasa. Uno directamente en una transferencia bancaria, por ejemplo, a Mercado Pago, bueno, ya estaría generando un rendimiento que, repito, si seguimos la teoría de que hasta el 30 de septiembre el dólar no va a tener presión, bueno, va a poder recomprar más cantidad de dólares si todo sale bien, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos el gran problema de la inflación. En este tipo de tasas estamos muy por debajo de la inflación y vamos a estar perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, si esto sale mal, no solo vamos a poder recomprar menos dólares, sino que también vamos a perder frente a la inflación del mes corriente. Entonces vamos a tener en cuenta esto antes de utilizar este tipo de inversiones. Como segundo punto tenemos al famosísimo plazo fijo, ¿sí? Plazo fijo o plazo fijo uva. Yo para este tipo de cuestiones lo descartaría por el tiempo, ¿sí? Recordemos que un plazo fijo uva son mínimo 90 días y un plazo fijo uva precancelable se puede cancelar a los 30 días, pero vamos a recibir una tasa mucho menor a la del plazo fijo tradicional. Si no lo vamos a dejar 90 días, nos va a convenir directamente un plazo fijo normal, pero perdemos un gran punto en contra que tenemos acá, es la liquidez. ¿Sí? Perdemos la liquidez, perdemos el poder de estar líquidos, de tener la plata con nosotros si hay una corrida, no sé, dentro de 15 días. Bueno, acá no vamos a poder cancelar hasta el mes. En este caso es un punto bastante contraproducente que tenemos a la hora de hacer un plazo fijo. Después en cuanto a la tasa, más o menos estamos similar a la inflación, probablemente perdamos, pero estemos ahí. Si nosotros hacemos este tipo de inversión pensando en recomprar más dólares, siguiendo la lógica del principio, ¿no? Podría ser una opción, no es mi favorita, pero entiendo que puede ser una opción y también es muy sencilla de llevar a cabo. Y como tercer punto, que no es algo complicado, por más de que parezca, ya lo vamos a ver en otro video si les interesa, sería suscribirnos a un fondo común de inversión. ¿Sí? Suscribir una cuota aparte a un fondo común de inversión. En el cual vamos a poder estar sacando un rendimiento similar a un plazo fijo o similar a la inflación o encima superar a la inflación o superar al plazo fijo. Pero por sobre todo, más allá de que la tasa es muy atractiva, vamos a poder cancelarlo antes. Entonces, para este tipo de inversión, nosotros vamos a poder suscribirnos a una cuota aparte de un fondo común de inversión, sacar un rendimiento y en base a ese rendimiento ahora sí poder ir y si el dólar se llega a disparar o pasa cualquier noticia que no nos gustó o lo que sea, en 24 o 48 horas o dependiendo del plazo de rescate que tengamos del fondo, vamos a poder quedarnos nuevamente con nuestro dinero para ir a comprar dólares en bolsa, dólares cripto o de la manera legal que se les ocurra. Entonces me parece que es la manera más acertada de hacer tasa actualmente. Acá en la descripción les voy a dejar algunos fondos comunes o que empatan a la inflación o al plazo fijo o encima lo superan. Después cada uno averigüe en qué invierte cada uno de estos fondos y si les interesaría, podemos hacer un video particular de estos fondos que van a tener acá abajo, repito, para ver cómo suscribir la cuota aparte, cómo rescatar el dinero y demás. Gracias. 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 Gracias.